¿Sabías que hay un estudio que dice que entre el 80 y el 95% de estudiantes procrastinan? Si ese es tu caso, estás en el lugar correcto, porque en el vídeo de hoy te voy a dar cuatro tips para que dejes de procrastinar de una vez y para siempre. ¡Arrancamos! ¡Hola, autoexigente! Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo, donde voy a hablar sobre no procrastinar nunca más. Vamos ya con el tip número 1, en el que te digo que aprende a aceptar el fracaso. Los psicólogos Ferrari y Thais dirigieron un estudio en el año 2000, en la Universidad DePaul, donde se reunió a un grupo de estudiantes que se identificaban como procrastinadores profesionales. Bueno, pues a este grupo de procrastinadores crónicos se les indicó que resolvieran acertijos matemáticos y ahí separaron a los participantes en dos grupos. Uno serio y otro divertido. Al grupo serio se le indicó que el acertijo serviría para medir sus habilidades y al grupo divertido se le dijo que el acertijo no tenía ningún fin. Ambos grupos se les dijo que tendrían su tiempo libre para conectarse a videojuegos o incluso también consultar con material para prepararse a alguno de estos acertijos. Lo que pasó a continuación es algo muy llamativo, muy curioso. Presta atención. La mayoría de los estudiantes del grupo serio pasaron la mayor parte de su tiempo jugando, perdiendo el tiempo, es decir, no haciendo prácticamente nada, no teniendo ninguna preparación. Mientras que el grupo divertido, por el contrario, pasó la mayor parte de su tiempo preparándose para estos acertijos. Y aquí es donde llega lo más llamativo del estudio. Y el estudio dijo que los procrastinadores se sabotean a ellos mismos cuando se les enfrenta a tareas donde podrían fallar. Verás, si los del grupo serio se hubieran esforzado, preparado la prueba y hubieran fallado en el acertijo, les hubiera invadido una ola de emociones negativas y su autoestima y confianza habrían caído en picado. Ya que haber fallado significaría para ellos mismos que son tontos e incompetentes. Y para el grupo divertido, como era una prueba sin sentido porque no había nada que perder, se lo tomaron de otra manera porque no lograr resolver el acertijo no tendría ninguna implicación negativa. Por lo que, si fallaban, no habría ninguna oleada de emociones negativas, así que les daba igual. Esto quiere decir que el grupo divertido no sentía ninguna necesidad de procrastinar. Ferrari concluyó, después de esto, que los procrastinadores crónicos prefieren que piensen que no les apetece hacer las tareas a que piensen que son más tontos o que no son hábiles en resolver las cosas. Prefieren que los demás los vean como vagos o holgazanes y que no los vean como un fracaso. Y a partir de aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Si logramos darle otro significado a la palabra fracaso, no lo vemos como una derrota máxima, sino como una especie de aprendizaje, como que podemos aprender de ello, no sentiríamos tanta necesidad de evitar el trabajo, en primer lugar. Entenderíamos las cosas que no son tan a la tremenda, que son algo menos serias. Y que fallar una prueba o un proyecto no significa realmente nada, en verdad. Es decir, como que la vida sigue. Y gracias a esto nos vamos ya al tip número 2, que es Aumenta tu autocompasión. En 2010, Michael Gould y el Dr. Pitchell entrevistaron a 119 estudiantes antes de dos exámenes muy importantes. Y concluyeron que las personas que se perdonaban por procrastinar en el primer examen procrastinarán también para el segundo. En el 2012 hubo otro estudio, donde en este estudio determinó que los procrastinadores tenían más alto nivel de estrés y menos de autocompasión. Por lo que se concluye aquí que la autocompasión reduce esas emociones negativas, de sentirse tonto, de sentirse mal, de sentirse sin falta de confianza, de autoestima, de saber resolver, etc. Cuando te perdonas, es más fácil que salgas del bucle este en el que te metes de emociones negativas, en el que además solemos pasar mucho tiempo. Dejarás que pase el error y seguirás adelante. ¿Cómo podemos aumentar nuestra autocompasión? Bueno, pues una parte de ella puede venir de saber que nadie es perfecto y de que todos fallamos. Y eso está bien, porque realmente así son las cosas. En lugar de castigarte por cometer un error, solamente toma nota de él y piensa qué puedes hacer la próxima vez para no volver a cometerlo. Y sigue adelante. Otro tip para aumentar la autocompasión es que cojas una libreta y escribas cosas positivas sobre ti. Por más tonto que suene, te digo que puede funcionar. Porque te obliga a mirarte de forma positiva. Y además, al revisar esta libreta y al tener que hacerla y pensar sobre ella, te obliga también a estar menos tiempo en redes sociales. Porque cuando vemos a muchos influencers, creemos que sus vidas son perfectas, que las cosas las consiguen rápido, fácil y que la vida es así y nosotros somos los tontos. Y para nada, para nada, eso es así. Y eso te hace sentirte todavía peor contigo mismo. Te sugiero que te pongas un tiempo límite para redes sociales y sobre todo si las tienes que utilizar que sea para amigos o para negocios. Si por casualidad te cuesta tenerte autocompasión, no saber por dónde empezar, contacta conmigo porque yo te puedo ayudar. Déjame un comentario aquí si realmente necesitas de mí porque me pondré en contacto contigo y le daremos fuerza y empuje a esa idea. Y el tip número 3. El aumento de la utilización del celular, del móvil, perjudica tu grado de atención. Porque se ha puesto de moda hacer como múltiples tareas a la vez. Puedes jugar a un videojuego mientras escuchas un podcast y comes al mismo tiempo. Cada una de estas actividades por sí solas libera mucha dopamina. Pero cuando combinas las tres, liberas mucha, mucha, mucha más. La exposición a niveles altos de dopamina disminuye tu base de dopamina natural que hay en ti. Es como si tu cuerpo empezara a crear una inmunidad a ella. Y esto hace que te sea más difícil estimularte por las cosas simples de la vida. Incluyendo el trabajo que sabes que debes hacer y no posponer. Por eso que este tip número 3 es evitar acumular dopamina. Da lo mejor de ti para solo hacer una tarea detrás de otra y no hacer varias a la vez. La próxima vez que comas, intenta disfrutar de la comida en lugar de, además de eso, sacar tu teléfono y ver vídeos en YouTube. La próxima vez que veas un programa en televisión, concéntrate en el programa y olvídate del teléfono. Al hacer esto, aumentarás tu base de niveles de dopamina. Si no estás acostumbrado a ello, evidentemente vas a aburrirte al no hacer varias actividades juntas y a la vez. Pero con el tiempo será bastante más fácil, porque tus niveles base de dopamina se van a recuperar muy rápido. Y las cosas parecerán menos aburridas. También puedes hacer lo que se llama un ayuno de dopamina. Que es no hacer ninguna actividad estimulante durante un día, 24 horas. Esto todavía acelerará más el proceso. Y por último te voy a regalar el tip número 4. Es un truco psicológico que yo tomo del Dr. Pichel, un psicólogo experto en procrastinación. Funciona así. Cuando hagas una tarea, piensa en el próximo paso que puede funcionar o no. Puedes decirte a ti mismo, no lo haré, pero si lo hiciera, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, digamos que tienes que hacerte la maleta porque te vas de viaje, pero lo has estado posponiendo. Podrías engañarte diciéndote, bueno, no voy a hacer ahora esta maleta, pero si la hiciera, ¿qué le pondría primero? Quizás sería a lo mejor tu neceser, con tu cepillo de dientes, tu desodorante, o podría ser también tu ropa de verano, si es que te vas a algún destino de playa. Al pensar en un plan de ejecución, te habrás engañado para empezar y ya tienes una idea de por dónde vas a ir rellenando esa maleta. Y como la motivación tiende a seguir a la acción, una vez que empiece este será muy fácil continuar y hasta terminar la tarea. Luchar contra la procrastinación es importante, pero emplear tu tiempo de forma inteligente todavía lo es más. Hasta aquí el vídeo de hoy, autoexigente. Así que ya sabes, dale al like si realmente te ha gustado, comparte este vídeo con esas personas con las que les puede echar una mano, suscríbete, dale a la campanita y te espero en el siguiente vídeo. Yo me marcho, pero recuerda que la presión no acabe contigo. Nos vemos pronto, chao. ¡Suscríbete al canal!